Quiero cantarte, oh terruño, oh mi guarne tan querido, en noches de plenilunio, Esteban Bucosentido. Que se sienta este cantar, desde río negro a la sierra, o de la onda alta al mar, cual si temblara la tierra, o de la onda alta al mar, cual si temblara la tierra.